Mi familia es una mierda, excepto la abuela. Mañana la llevaré a París, porque ella se enamoró allí y porque yo estoy enamorado de ella. Quiero que me cuente París, porque cuando lo hace sus labios parecen jóvenes. Quiero que me enseñe París, porque es un secreto y yo nunca rompería nada suyo. Quiero que me descubra París, porque no se me ocurre mejor manera de agradecer lo que hizo con mis ojos que regalárselos. ¿Cuál fue el tema más difícil del que tuvieron que hablar? Yo creo que de acoso y violencia sexual, sobre todo porque no pudimos ofrecer las respuestas que nos hubiera gustado ofrecer. Porque México está muy mal. Me gusta mucho la poesía porque es capaz de meterme de lleno. Si el autor es capaz de hacerlo leyendo su poema, pues soy capaz de empatizar tanto con él que me emociono. Y eso es precioso. O sea, que con pocas, muchas o ningunas casi palabras, consigas simplemente ponerme la piel de gallina o decir ¡guau! ¡Qué guay! ¿Sabes? O sea, no sé. Claro. Eso a mí me gusta mucho de la poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!